Esta semana sucedió algo muy interesante que tiene que ver con la libertad de expresión. Fue detenido Alfredo Jalife por una denuncia que puso en el 2022 Tatiana Cloutier, quien hoy es vocera de Claudia Sheinbaum, por difamación. Lo interesante de todo esto es que privar de la libertad a alguien por algo que dijo, pues sí es la versión más extrema de hacer valer un derecho. Aunque esté en la ley en algunos estados, como en Nuevo León, que fue en donde se dio esta denuncia, a pesar de que la detención fue en la Ciudad de México. Lo más interesante de todo esto es que todas las personas que alzaron la voz para decir esto es una exageración, lo hacían primero aclarando que tenían la peor opinión sobre Alfredo Jalife y su trabajo, incluso hasta porque tenían experiencias personales lamentables con él. Me llama mucho la atención que Tatiana Cloutier se dedicó a lo largo de las siguientes horas de que se dio a conocer la información, aclarar que venía de una denuncia, que la había interpuesto después de haber sido servidora pública, que solo tenía un tema personal, porque claramente hoy la posición que ocupa dentro del equipo de Claudia Sheinbaum no le ayuda en nada que un crítico sea detenido por las opiniones o comentarios que hizo, a pesar de que sus opiniones y comentarios hayan sido mentiras. Esto pone sobre la mesa la importancia de que las entidades que todavía contemplan en sus leyes la privación de la libertad por difamación sean revisadas, pero independientemente de que incluso Claudia Sheinbaum quiso señalar que le parecía sospechoso que la Fiscalía de Nuevo León actuara en estos momentos, qué curioso, iba a ser pensar, calificar de sospechoso que la Fiscalía haga algo que regularmente no hace, que es hacer su trabajo, pues hay que recordar que quien interpuso la denuncia, sabiendo que el tipo era penal, pues siguió siendo Tatiana Cloutier. Aunque Alfredo Jalife ya quedó en libertad, habrá que esperar a ver en qué termina esta historia, en el que sí, la libertad de expresión es el tema principal.